Yo cuando te mostraba hace un ratito el video de San Justo, ahora nos vamos a ir de zona oeste a zona sur, estamos en Piñeiro, esto es Avellaneda, vas a ver una situación que tiene que ver mucho con lo que pasó antes. Es cuando ves esto que vas a ver ahora, ¿no? Saliendo de la casa, ve que un auto pasa y se estaciona delante de él. En ese momento, como pasó antes en San Justo, ¿cuál es la decisión que tenemos que tomar? Yo escuché que varios gritaron, dale marcha atrás, en un momento con el hijo arriba del auto. Y yo también por ahí pienso lo mismo, pero estaba el hijo arriba del auto. Y acá tampoco tenés muchas opciones, fíjate que los delincuentes, vos tenés delincuentes y delincuentes, porque estos no saben manejar una camioneta automática y de hecho se los va a complicar, no la saben encender, al hombre, imagínate que se empieza a correr porque lo que no quiere es que le disparen, les piden indicaciones, los delincuentes, ¿no? Les piden indicaciones, el hombre obviamente le dice de esa forma, se ve que les explica, en este video no hay audio. Fíjate cómo cambia un video con audio y un video sin audio para entender del todo qué es lo que está pasando en la situación violenta, una de las tantas que se vivieron este fin de semana. Todo lo que estás viendo es de sábado, ¿eh? Bueno, sábado, domingo, o sea, estamos mostrando un pedacito de lo que pasó el fin de semana. Sí, tira el teléfono, no van por el teléfono solamente, se van a llevar todo, pero obviamente es la camioneta. El tema, yo te diría, en los últimos dos meses, la cantidad de robos de vehículos vinculados a desguace. La verdad lo que está pasando nuevamente con el tema repuestos, los delincuentes saben que sacan más plata con el desguace que vendiendo un auto así, como estás viendo en estas condiciones. Esto ocurrió, como dijimos, en Zona Sur. En la Avellaneda.